Ahí está José haciendo la última podada de la hierba, porque ya pronto viene el frío. Y ya nos vamos despidiendo de todo, de todo lo que son los tomates. Este año hubo una de tomates tremenda. Todavía hay, miren, miren cuánto. Mira, este, miren eso, miren eso, dos, excuse me. ¿Eh? Llego al botón. Ah, ok. Miren, más tomate aquí. Y miren este otro. Wow, pero todavía quedan. Esos ahí, miren qué lindo. Pero ya esos son los últimos, porque ya viene otoño. Déjame ver si hay más. Miren cuánto. Mira, aquí hay muchos tomates todavía de comer. No tan tan verdes, tan, tan lindos. Miren, miren qué belleza de tomates. Ay, qué bello, qué bello, qué bello, qué bello, qué bello. Ay, my God, cuánto tomate. Miren, 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 miren. Todavía quedan muchos, muchos. Pero yo vi un maduro casi ahora. O fue mi mente. Déjame ver. Yo vi uno grande. Casi ahora. Oh, mírenlo aquí. Miren esto, qué lindo. Miren qué belleza. Está lindo. Pero hay muchos todavía. Ay, 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 qué lindos tomates. Lástima que ya va a empezar a nevar pronto. O por lo menos va a empezar el frío. Y ya no hay más días afuera uno, ni sembrando. Ni nada. Ay, ay, ay. Miren esos, miren cuántos. Oh, my God. Madre, miren, miren ese también ahí, qué lindo. Miren esto. Pero ya no hay más. Entonces, José está cortando la hierba. Porque ya pronto la hierba no crece más. Y. Y él está limpiando ahí. Él le corta la hierba a los vecinos. A todo el que encuentre ahí le corta la hierba. Ahí está fajado. Y. Sí. 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 Gracias por ver el video.